Sí, el tema de las elecciones, las suspensiones de las elecciones, el tema de las protestas que se hicieron a nivel nacional en las principales ciudades de la República Dominicana, encabezada en la Plaza de la Bandera, en la ciudad capital, el tema del discurso del presidente el 27 de febrero y otros temas más. Y ahora se añade el tema del coronavirus. Ha despejado, porque ustedes saben que en este país un escándalo o un tema social, político, económico, suplanta a otro sin que el tema anterior tenga solución. Me explico. Hay un tema que le ha servido, si se quiere, de válvula de escape sin ello planificarte a la familia Muné y compañía. Ustedes saben que hay más, hay un centenar de familias que han sido estafadas, han sido engañadas por esta empresa que da pena, una empresa de tantos años, oriunda de aquí de San Francisco Macorís, y que la gente todavía a esta altura de juego no tenga una explicación. Tanto los ahorrantes que depositaron su dinero como a los medios de comunicaciones, que somos nosotros, una explicación, una explicación creíble. Por aquí estuvo al principio del problema el licenciado Casal, que vino muy, muy altanero, decir que no, que las cosas no son así, que está todo solucionado. Miren este comunicado en una fanpage de Facebook que hicieron los ejecutivos de Muné. Yo creo que esto es, o sea, así no. Incluso este comunicado tiene publicidad paga. Óyase bien, publicidad paga tiene este comunicado. Yo creo que es una falta. Esto es una publicidad paga, dice. Ahí lo tengo en pantalla. La verdad, San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís nos robaron la confianza. Es el titular. En San Francisco de Macorís nos robaron la confianza a todos. No solo a aquellos campesinos que quedaron sin sus ahorros, sino a toda una empresa que confió en dos personas que sin reparo se robaron todo. Muné somos todo. De estas crisis nos levantamos todos. O sea, hasta todos somos Muné. Miren, yo espero que esto realmente no haya sido la familia Muné o los ejecutivos que quedan de la compañía Muné. Yo espero que no, ¿eh? Porque esto desborda cualquier consideración que tanto nosotros los medios, los ahorrantes y el mismo Estado dominicano debiera de hacer. Esto es una burla. Primero a nosotros, los franco-macorizanos, franco-macorizanos. A los ahorrantes, a la sociedad y a la inteligencia de cualquier ser humano. Nos robaron la confianza a todos. Todos somos Muné. Es una burla. Yo entiendo que las autoridades, y de hecho, mucha gente le ha exigido que las autoridades se involucren en este caso. Hasta ahora yo no conozco una solución del caso. Muchas personas me han preguntado que qué va a parar eso. Lamentablemente, nosotros no tenemos ningún tipo de información, más la que sale en el submenio de comunicación, más las actividades que han hecho los ahorrantes, las movilizaciones frente al cacarón que queda ahí de Muné. Qué pena, qué pena. Ojalá que esto sea, ¿cómo que se dice en inglés una noticia falsa? Un fake news. Ojalá que sea una noticia falsa. Que sea alguien ahí que inventó eso y lo tiró en las redes. Ahora, tiene una publicidad paga. A mí me salió en mi cuenta de Instagram. Por eso lo traje a colación. Porque una burla. Y encima de eso, ellos tienen presupuesto para pagar una publicidad así. Bárbaro. Y burlándose del pueblo, que fueron dos personas que hicieron un defalco de miles de millones de pesos. No, así no. Así no. Entonces, traje esto a colación. Porque, lamentablemente, hay otros temas de interés nacional que están tomando la opinión pública. Miren, cambiando de tema y a propósito de uno que es el que está ahora, el más reciente, salido del horno, coronavirus, o el COVID-19. Miren, se está tomando a chiste ese virus. Porque nosotros dominicanos somos así, no cogemos toda charcha. Aquí viene el ébola. Aquí puede venir, ¿qué? La fiebre amarilla. Aquí puede venir cualquier virus. El dominicano tiene un antivirus natural. ¿Cuál es? La alegría. La bebida. Y que todo es un día libre. Un fin de semana largo. Así es el dominicano, ¿eh? Pero miren, ya ahorita Luis, en su segmento de deporte, habló. La NBA ya está tomando medidas y protocolos para sus jugadores. Entonces, es verdad, el virus no es un virus mortal. No es tampoco que uno tiene que alarmarse. El problema está, primero, las autoridades no han dicho las cosas como son. El problema del virus es que si usted es contagiado, un virus que se contagia fácil, ese virus viene cualquiera aquí a este canal, a esta planta, y se van todos infectados. Entonces, imagínese, en una empresa como esta, o en una empresa que usted está, o en su casa, todos infectados, ¿quién va a atender a quién? Es una. Dos. En países como China, oigan bien, como China, primera potencia del mundo, los hospitales no dan abasto y tuvieron que construir un hospital simple y llanamente para darle cuidado a esas personas infectadas con el virus. ¿Por qué? Porque ese es el problema del coronavirus. No es que tú te vas a morir si te da el coronavirus. No. El asunto es dónde te van a dar seguimiento médico. Entonces, ahí es que viene el problema. Si tú no tienes, ¿dónde te van a colocar un suero, un seguimiento, y te van a aislar totalmente para que tú te puedas recuperar y volver a tu vida normal? Entonces, tú vas a seguir infectando gente por donde quieras. Aquí, en República Dominicana, ya tenemos coronavirus. No es como andan diciendo, señores, estos jodidos comunicadores bocina, tanto del gobierno como de la oposición, porque esa es la jodida vaina, que cuando uno dice la cosa aquí, y una vez te tiran, no, que tú estás defendiendo. No, yo no defiendo a nadie, se me importa defender a ningún político. Pero hay bocinas pagas, tanto del gobierno de turno, o sea, del PLD, pero también hay bocinas pagas de la oposición, principalmente, de la fuerza del pueblo y del PRM. Hay bocinas pagas. Entiéndanse, los comunicadores que se sientan a hablar a favor y a crear dudas en la población. Hay algunos bocinas pagas de la oposición que han saltado, que dudan, oigan, que dudan que eso sea cierto del coronavirus, pero comunicadores a nivel de Ricardo Nieves. Ricardo Nieves esta mañana, yo dije, no, pero lo que yo estoy escuchando no puede ser. Saltó ese señor que él duda que el italiano en verdad tenga coronavirus, que es un invento, o sea, sembró la duda, que puede ser un invento, que él no duda que ese italiano tenga coronavirus porque él no vio ningún tipo de máscara ni ese aparataje que se ha visto en las redes sociales de China y que puede ser dudoso. Entonces, así no, así no, vamos a ser objetivos. Entonces, le digo esto porque ya el gobierno, y con esto no estoy defendiendo ni al Ministro de Salud Pública, no lo conozco, ni al gobierno, pero el gobierno ya está tomando medidas porque ese protocolo no es el gobierno, eso viene, ese protocolo ya desde China, Estados Unidos y desde la Organización Mundial de la Salud y en Boca Chica hay una base creo que militar que tiene espacio para acondicionarlo y que funja como un hospital de cuarentena para las personas, posibles casos de personas infectadas sean trasladados allá. Ah, pues la gente de Boca Chica salieron a protestar, que no. Ahí tenemos las imágenes, la gente de Boca Chica que no queremos un hospital. Tenemos las imágenes ahí, pongo la gente, mire, mire. Esto es fin del mundo. Dios mío, le digo que el dominicano es único, único en el planeta. Señores, ustedes mismos de Boca Chica, atención mi gente de Boca Chica, si ustedes salen infectados, ahí es que lo van a llevar porque no, el problema del coronavirus no es que te va a matar porque la gente está confundida. Ay, coronavirus, muerte. No, el coronavirus, el problema es que se expande, se transmite fácil. Entonces, si a usted se le pega el coronavirus, usted no puede andar por ahí, por las calles. En China, por eso es que la gente lo obligan a meterse en cuarentena. Era para evitar que el virus saliera de China, de Wuhan. entonces eso es lo que tenemos que evitar. Mientras menos personas se contagian, más fácil es aplicarle los tratamientos, el seguimiento y todo eso porque hay una situación que los hospitales, es más, mire, todos los hospitales más todas las clínicas no tienen la capacidad de cama suficiente para los posibles pacientes de casos de coronavirus. Pero usted va aquí a cualquier hospital y lo primero que lo ponen en sala de espera porque no hay cama. Ahora mismo que no hay que no hay virus. Entonces, entiéndanme, mi gente, por favor, el coronavirus, el problema del coronavirus es un problema de seguimiento, de que si el coronavirus llega aquí a esta empresa, a su casa, a su empresa, a su entorno, a su escuela, hay que ponerle en cuarentena todo y hay que cerrarla. Es más, un problema económico. Entonces, porque si cierran esta empresa, yo dejo de trabajar. Si cierran su empresa, usted deja de trabajar. Miren cómo se han cancelado los vuelos. Los vuelos se han cancelado por eso mismo. Los países que todavía no se han reportado casos de coronavirus se están aislando y eso es un problema mayúsculo económico. pero señores, aquí ahora mismo hay un problema ya de los turistas. Se están cancelando todas las reservaciones turísticas, ya se están cancelando algunas líneas aéreas que tienen conexión con Italia. Pero, oigan esto, en Estados Unidos ya está el coronavirus y eso va a llegar en dos días a Nueva York, dos o tres días por decir. Ajá, cuando llega a Nueva York el primer afectado este que está aquí que tiene que viajar prácticamente mensual a la ciudad de Nueva York. Pero y usted que tiene su familia y la gente que tiene que ir a trabajar como yo que tiene que venir a trabajar aquí. Usted no se imagina y ese es el gran problema del coronavirus. Lo que pasa que es más fácil meter miedo y hay gente malintencionadas que lo que quiere es meter miedo con el coronavirus. Miedo. No le tenga miedo. El coronavirus, oigan, la tasa, la más alta que yo he escuchado va desde un 1.5 o un 2 a un 4. Es lo más alto que he escuchado. Pero eso es por la misma situación. Si los hospitales están saturados, ¿cómo le van a dar tratamiento a una gente? Entonces, ese hospital improvisado que el gobierno quiere hacer en Boca Chica es una base militar, un espacio es lo que tengo entendido. O sea, no podemos oponernos porque es un asunto de los dominicanos y dominicanas. Tenemos que cuidarnos. Entonces, si yo no lo tengo, yo estoy bien. Pero si tú lo tienes, tú estás mal. No, es un asunto de ayudar porque se va a propagar el virus. Si en países como Estados Unidos, como en China, se ha propagado con todas las medidas de seguridad, imagínense en nuestra querida isla.